Bueno, pues ahí está el sorteo del Mundial de Clubes, síguese bien. El equipo Ali de Emiratos Árabes tendrá que eliminarse con el Auckland de Nueva Zelanda. Esa es una pinza previa, digamos. Por eso, pero hay que tener en cuenta... A ver, espérame, hay que tener en cuenta... Te vas a adelantar muy rápido. Toma, decíme. Ahí está, miren la pantalla y dice... El Auckland de... Bueno, dilo tú mejor. Adelante, adelante. Para que gane estos dos equipos se enfrenta al Atlante. Yo lo único que te quería decir es que el Al-Ali juega en su casa. En Emiratos Árabes. Cambia de Japón a Emiratos Árabes. Perfecto, eso ya lo sabíamos. Pero ya no pudimos decir quién más abajo. El Barcelona y el Estudiantes de la Plata. Le tocaría al Atlante si gana esa pinza contra el Barcelona. Estudiantes está en la llave contraria. Ya está directamente en semifinales. Lo mismo que pasa con Atlante esperando a estos dos equipos. Déjalo que nos dio a huerta. Y sí complicado, ¿no? Para el Atlante. Yo hoy comentaba, y sí quiero checarlo, si ya se cerraron las oportunidades o los registros para que Atlante... No hay refuerzos. ...pudiera... Fíjate, José Ramón, si quedara fuera Pachuca o Chivas... No hay refuerzos. ...con la relación que hay entre la directiva de Pachuca y de Atlante... Creo entender... Imagínate al Cacho Jiménez ahí. Creo entender... ¿No? Otra vez. Creo entender que el reglamento impide que vayan con refuerzos. A petición de los clubes importantes. A petición de los clubes importantes. O sea, el Barcelona no le va a pedir a Cristiano Ronaldo al Real Madrid, ¿verdad? Para ir a jugar el Mundial de Clubes. Sí, ¿no? Bueno. Pero qué difícil, qué difícil para Atlante porque si a América y a Pachuca les fue mal... A Pachuca les fue mal, no, le metieron cuatro nada más. ¿Y a la América, te acuerdas? A la América, a América le metieron cuatro a Pachuca. Lo dejaron fuera antes. El que mejor lo hizo, que no tenía tanta importancia, estaba apenas surgiendo el torneo. ¿Cuál me caxa? Estaba surgiendo, estaba surgiendo. ¿Cuál me caxa? No le daba todavía validez a la FIFA al torneo. Exactamente. Yo creo que el Atlante va a tener que enderezar la nave, procesar bien el trabajo de esta temporada para prepararse al Mundial de Clubes. El partido sería el 12 de diciembre. Porque estamos pensando que el Atlante enfrenta al Barcelona, pero tiene que enfrentar al equipo de casa, a la Lali. Sí. Él fue campeón de los Emiratos Árabes. ¿Cuál? Y ese juega en Abu Dhabi, en casa. Sí. Si es que gana su primera eliminatoria, ¿no? Con el Oakland de Nueva Zelanda, que seguramente la va a ganar. Está en casa, enfrentará al Atlante. Si el Atlante gana ese partido, entonces sí, viene el Barcelona. ¿Qué le puede servir? ¿Le puede servir como vitrina a lo mejor al Atlante? Yo decía. Claro. Sobre todo si le gana el Barcelona. Le puse a la gran vitrina. Lo mismo me dijeron. Claro. Pero bueno, tú imagínate a Vilar siendo exigido por el Barça en el partido. Claro. Y que saque tres o cuatro balones interesantes, porque Vilar tiene muy buenas condiciones y es muy buen portero. Va a ser exigido, incluyendo hasta el Atlas del señor Huerta. No podríamos pensar que Vilar, con una buena actuación, a lo mejor puede ser contratado por el Villarreal, por el Deportivo. Eso ya es decisión de Vilar. ¿También quiere ser promotor? Dejaselo a Bruno Marioni. Me gustaría, por supuesto. ¿Ah, también te gustaría ser promotor? No, no. Dejaselo a Bruno Marioni. Me gustaría, por lo que ha hecho Vilar en el fútbol mexicano, que pudiera crecer, por supuesto. Si vienen extranjeros de calidad. Está bien. El caso de Marioni, por ejemplo. Vilar creció en el fútbol mexicano, se llegó como un desconocido. Vilar jugó en la primera A. Correcto, exactamente. Entonces, vale la pena. Estamos viendo nada más si Marioni fue campeón dos veces o una vez nada más. Recorriendo a la memoria, estamos dándole a una switch. Bueno, equipos mexicanos en el Mundial de Clubes, de la FIFA. 2000, Necaxa, tercer lugar. Todavía no estaba organizado por FIFA. 2005, no hubo. En 2006, el América, cuarto lugar. Brillante, pérdida 4-0 con el Barcelona. 2007, Pachuca, cuartos de final. Y después, 2008, Pachuca, cuarto lugar. En 2007, que fue por primera vez el Pachuca, iba con mucha emoción y lucharon en la primera fase. Y después, logró ganar un partido y luchó. La importancia de la Liga de Campeones de la CONCACAF. La Liga, el poder de Quito, luchó en la última fase. Ahora van dos equipos muy fuertes. Uno de Europa y uno de América. ¿Estudiantes? Estudiantes muy fuertes. Muy fuertes. ¿Y Barcelona? Es pequeño. ¿Te parece más difícil estudiantes que algún brasileño? Es pequeño, Barcelona. Yo lo estoy escuchando, está muy interesante. Es pequeño. Es el mejor equipo del mundo. ¡No, viste! El Mundial de Clubes que vaya a un equipo que ha ganado todo. El mejor equipo del mundo. Bueno, no sé qué opina, Huerta. ¿Es el mejor? Es el mejor del mundo. Qué bueno, qué fuerte ha dicho eso. Porque igual me hubiera dicho el Manchester United, porque Ferguson, porque... ¿Ya sabes quién es el líder de la Liga Inglesa? Sí, el Chelsea. El Chelsea. Sí, sí, sí. El Chelsea. Y Liverpool abajo. Sí, sí, le acaba de ganar al Manchester 1-0 y se separó. Cuidado. El Chelsea. Sí, sí.